En el siguiente video tutorial les voy a explicar cómo automatricularse en una aula virtual. En primer lugar, debe identificarse en el entorno donde se encuentra el aula virtual, con su nombre y apellido. En este ejemplo, hemos accedido al entorno de la Facultad de Educación del curso académico 21-22. A continuación, seleccionamos Buscar la titulación y el curso. En el listado de asignaturas de este curso, localizamos el aula virtual de la asignatura y accedemos. Llegados a este punto, el sistema nos pide la clave de matriculación. Esta clave o contraseña la debe haber comunicado el profesor o la profesora. La añadimos y nos matriculamos. Ya nos hemos dado de alta en el aula virtual de esta asignatura. Si volvemos a la página principal del entorno, encontraremos entre el listado de nuestras asignaturas el aula virtual de la asignatura.